Desde que ya te separan Y tus pintores no nada más Por tu miedo a los demás Y una vez más, captado estás Y una vez más, captado estás Y una vez más, captado estás Y una vez más, atrodo estás Te dirán que la gente es la de insonar Que el mar de vos quede mostrías Aunque no respires más No vi tantas, si es como te Contará una ruida No vi tantas, si es como te Contará tu obligor Te desco Desde que naciste si es pared Te quiero doblar Te aturado más salvaje Te puedo plantear Solo por una incertid Te voy a plantear Te he pinchado nada más Por que hubiera los demás Te han intentado Dobligarte Quiero creer Que otros no entro Quiero intentar Comillarte Recuerda seguir Siempre a tu instinto Que otros no entro Que otros no entro Por una mazana Te quince Y el estado De esta mazana Y una vez más, hasta después Y una vez más, hasta después ¿Qué dirán, qué jardín, qué irán a examinar? ¿Qué las llamas tienen más tiñas, son que nadie te respetó? ¿No vi 20,000 días yo por ti, votaré en la vida? ¿No vi 20,000 años yo por ti, votaré en la vida? ¡Obligan!